Se estremecen las horas Cuando pasan los momentos Sin ti se estremecen las horas Cuando pasan los momentos Y yo le dije Date prisa y ven corriendo Se estremecen las horas Cuando pasan los momentos Sin ti se estremecen las horas Cuando pasan los momentos Y yo le dije Ay, date prisa y ven corriendo Ay, ven corriendo Si tú me faltas me vuelvo Destino Y es que ha cambiado el Señor Mi destino Cuando mi vida iba a un precipicio Y es que ha cambiado todo mi camino Destino Y es que ha cambiado el Señor Mi destino Cuando mi vida iba a un precipicio Y es que ha cambiado todo mi camino Te quiero dar gracias Por lo que has hecho en mi vida Por haberme ayudado Cuando más falta me hacía Y también cuando estuve enfermo Tú curaste mis heridas Y por eso sin ti No puedo vivir No puedo vivir Mi maestro Destino Y es que ha cambiado el Señor Mi destino Cuando mi vida iba a un precipicio Y es que ha cambiado todo mi camino Destino Y es que ha cambiado el Señor Mi destino Cuando mi vida iba a un precipicio Y es que ha cambiado todo mi camino Destino Y es que ha cambiado el Señor Mi destino Cuando mi vida iba a un precipicio Y es que ha cambiado todo mi camino El destino, que es que ha cambiado el Señor mi destino Tanto mi vida ha ido a un principio, que es que ha cambiado todo mi camino Jesús es mi ilusión, el dueño de mi alma y de mi corazón El dueño de mi alma y de mi corazón, el dueño de mi vida Jesús es mi ilusión, el dueño de mi alma y de mi corazón El dueño de mi alma y de mi corazón, el dueño de mi vida Jesús es mi ilusión, el dueño de mi corazón, el dueño de mi corazón